Muy buenos días a todos, presidente. Muchas gracias por estar aquí en nuestra tierra, presidente Zapatero. También quiero saludar, por supuesto, a la ministra, a las presidentas de Navarra y de La Rioja, al alcalde de Soria y a todas las autoridades locales, al presidente de la Diputación y otros presidentes de Diputación. Muchas gracias. No me quiero extender más porque hay muchísima gente y, además, también muchísima gente. Que nos está viendo a través de los medios de comunicación. Todos los participantes en esta feria coincidimos en algo muy importante. La despoblación es uno de los principales desafíos que tenemos en estos momentos. Y, por tanto, hay que agradecer a Joaquín y a todo su equipo que organice una feria de estas características. Yo creo que es importante que se hagan eventos para afrontar lo que es un problema global y, por tanto, requiere una estrategia global sin que haya ni fronteras territoriales ni colores políticos. Y desde mi punto de vista quiero dar tres claves. La primera de ellas es que las comunidades autónomas tenemos que cumplir con nuestra parte. Creo que estamos en ello. En segundo lugar, necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica que articule el coste real de los servicios, su prestación en el mundo rural. Y, en tercer lugar, algo que ya se ha mencionado aquí, que los fondos europeos deben llegar también a la España interior y que sirvan para corregir inercias y cambiar tendencias. Desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, trabajamos en ello desde hace tiempo y estamos cumpliendo con nuestra parte. Con servicios de calidad, sanidad pública de cercanía, en centros de salud, en consultorios locales, escuelas abiertas con tres chavales y, además, a la vez conectadas entre sí. En tercer lugar, servicios sociales y dependencia de primer nivel en todo el territorio. Teleasistencia gratuita, ayuda a domicilio para atender a las personas que más lo necesitan. Pero nuevos servicios que ya tienen una consideración de esencial en el mundo rural. Bono rural gratuito para el transporte a la demanda en 5.000 localidades de nuestra comunidad autónoma. El acceso a la vivienda lo consideramos imprescindible en el mundo rural. Ayudas de alquiler a 12.000 hogares, también rehabilitar 500 viviendas para incrementar el parque de viviendas y una política de corresponsabilidad también en el mundo rural, en todo el territorio. Ayudas con el nuevo bono concilia de 750 euros para cuidar hijos o personas que necesitan ayuda, personas vulnerables. El programa Crecemos para cuidar a los menores en todo el territorio, en los pequeños municipios. También para cuidar a los chavales de 3 a 12 años en las vacaciones y facilitar así la vida de las familias. En segundo lugar, la actividad económica. Solo donde hay empleo y oportunidades se fija población. Solo donde hay inversión se avanza en la modernización y también en las oportunidades de futuro. Por eso, la Junta de Castilla y León viene apostando por el Plan Soria desde hace años. Y estamos trabajando en la elaboración del nuevo Plan Soria con la denominación Soria Conectada y Saludable. En los próximos días se seguirá definiendo este programa con facilidades para las empresas, impulsando la industria, la agroalimentaria, la turística, la forestal. También apostando por el regadío. Queremos una política agraria común fuerte. Tenemos muy buena sintonía con el ministro, querido presidente, y trabajamos de manera coordinada y eficaz para defender los intereses de España en Europa y, lógicamente, también para exigir lo que consideramos justo en Castilla y León. Y apostando por una fiscalidad inteligente y favorable al mundo rural, acabamos de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Me quiero detener en la transformación digital. Presidente, que Internet llegue a todas las personas y a todo el territorio, creo que es algo, lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho Joaquín, estamos todos de acuerdo. La cobertura de banda ancha en Castilla y León en estos momentos está en el 73% de la población con las inversiones que tenemos en marcha, gobierno, junta, diputaciones, podemos llegar al 90%, pero la marcha es lenta, no es suficiente y los más desfavorecidos son precisamente los pueblos pequeños y las gentes que viven ahí. Yo, más allá del dinero, que siempre es importante, no te pido que no nos des dinero, pero en esto es fundamental tu implicación y la del Gobierno de España para despejar esa maraña administrativa que a veces paraliza la inversión. Europa, el Gobierno de España, necesitamos que se nos ayude a despejar esa complejidad administrativa. Desde la Junta, en coordinación con las diputaciones provinciales, estamos ejecutando cantidades presupuestadas, pero necesitamos ese marco eficaz y ágil de colaboración público-privada. Queremos llegar cuanto antes a toda la población, pero también a todo el territorio, porque eso genera oportunidades de todo tipo. Quiero, para ir concluyendo ya mi intervención, hablar del pacto de Albarracín. Veo al vicepresidente de Castilla-La Mancha, hemos firmado las comunidades de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, un trabajo conjunto y coordinado desde hace tiempo que ha abierto la puerta a Europa para que Soria, Cuenca y Teruel puedan beneficiarse de una fiscalidad más favorable. En ese pacto de Albarracín, porque allí estábamos y allí lo firmamos, solicitamos al Gobierno de España que dé luz verde a lo que solicitamos, que es la reducción de los costes laborales en un porcentaje de un 20%, una ventaja para todas las empresas, las que existen ya y las que puedan venir a estas tres provincias. Hablábamos antes de la necesidad de descentralización de las instituciones a lo largo de todo el territorio. Lo comentaba el alcalde de Soria. Creo que es una buena oportunidad que el Centro de Datos de la Seguridad Social se haya instalado en Soria. Por tanto, dicho todo esto, creo que los fondos europeos de nueva generación también deben ser una oportunidad para llegar a la España interior. Son una oportunidad para corregir inercias que incrementan la despoblación, son una oportunidad para cambiar tendencias y fijar la población. Y, desde luego, creo que es imprescindible que lo que hablamos desde abajo, desde el mundo local, desde el mundo autonómico, se hable también en el Gobierno de España y, por supuesto, en Europa. Creo que la despoblación tiene que estar en la agenda cotidiana de trabajo entre las comunidades y el Gobierno de España. Creo que tenemos que trabajar mucho. Hemos solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica y con la de Hacienda para hablar de la financiación autonómica, para hablar de la despoblación. Creo que están vinculadas las dos cuestiones. Pero yo concluyo ya. El presidente, todas las autoridades que aquí están, Castilla y León, quiere avanzar de la mano del Gobierno de España para participar en construir un futuro especialmente en el mundo rural, de la mano de todas las administraciones, de la mano también del sector privado, con consenso, porque consideramos que es imprescindible. Creo que este evento es un impulso fuerte para luchar contra la despoblación. Un impulso al potencial de Castilla y León, un impulso a toda la España de interior. Lograrlo es tarea de todos. Juntos estoy convencido que podemos conseguirlo. Muchas gracias.